Bueno, estamos recién empezando la etapa invernal, o la etapa de frío. Ya por ahí la gente, ya los pacientes empezaron a consultar por ahí por la profilaxis con la vacuna antigripal, pero por ahí todavía no hay en farmacias, por más que el paciente la quiera comprar, todavía no hubo distribución a nivel ni de gobierno ni de la parte privada. Esto se debe a que todavía no hay un movimiento, digamos, del cliente que va a consultar o a las, digamos, farmacéuticas, a las droguerías que todavía no la tienen en disponibilidad. No, o sea, la gente por ahí ya quiere vacunarse, en más por ahí sería el momento propicio para vacunarse antes de que empiece por ahí la etapa de frío propiamente dicha. La cuestión es que por ahí está, como todos los años, por ahí viene atrasado la distribución a nivel de los laboratorios. De eso hablamos, ¿hasta cuándo hay tiempo de colocarse la vacuna? Lo lógico es colocarla marzo, principio de abril, antes de que empiece bien bien el frío. Vacunar se puede seguir vacunando después, pero por ahí ya no corres o se corre por ahí el riesgo que a lo mejor no te surta el efecto de la vacuna. ¿Es recomendable que se vacunen solo la gente que tiene algún riesgo por alguna patología o en realidad está extendido para toda la población? No, o sea, por ahí lo lógico es que se vacune todo el mundo. Hay grupos de edad en donde por ahí sí está indicada precisamente y por ahí pacientes con determinadas patologías en donde también está indicada. La gente de PAMI, bueno, tiene este servicio totalmente gratuito, ¿no? Claro, la gente de PAMI tiene gratuita la vacuna en farmacias a partir de los 70 años. Menores necesitan una prescripción del médico para que se la puedan colocar. Cuando hablamos de las cepas, bueno, esta llega con todo, digamos, las cepas del 2013. ¿De qué estamos hablando? Claro, supuestamente estas vacunas estarían hechas en base a los cuadros gripales que hubo en Europa el año pasado, digamos, que serían por lógica las cepas de virus de gripe que van a actuar ahora. Se va mejorando de lo que fue el 2012. Sí, lo que pasa es que aparentemente, o sea, el virus de la gripe de este año no es el mismo del año pasado. Se está hablando de otra cepa, o sea, otra variedad de virus. El del año pasado fue el H1N1, este año aparentemente es, bueno, era H1N1 y H1N2 del año pasado, y este año se está hablando de otro tipo de virus. ¿A qué síntomas le tenemos que prestar mucha atención? Bueno, por ahí los síntomas típicos son los dolores de todo el cuerpo, los dolores musculares, el dolor de cabeza, la fiebre, por ahí el cuadro respiratorio de tos, resfrío, catarro. ¿Hubo casos de gripe A ahora en estos últimos meses? No, no, no. Hubo cuadros febriles gripales, pero en leve, digamos, nada de fiebre elevada ni nada complicado todavía. Indagando en farmacias de confianza de nuestra localidad, sabemos que las vacunas más vendidas son de las siguientes marcas, Istivac, con un precio de 98,87 centavos, Influvac, cuyo precio es de 100 pesos con 11 centavos, y la vacuna de la neumonía Neumo 23 a 188 pesos con 13 centavos. Las mismas estarán disponibles a fines del mes de marzo para todos aquellos afiliados a PAMI que la podrán obtener de manera totalmente gratuita. Otras obras sociales varían su porcentaje de descuento. Algunas reconocen hasta un 100% en el caso de enfermedades crónicas que sean certificadas. Todos aquellos clientes deberán asegurarse que las vacunas sean de cepas del 2013. ¡Gracias!